Mi sueño es llegar a los Olímpicos Los Ángeles 2028. Soñadora y talentosa, así es Tiffany Murillo Ginete, quien a sus 17 años es multimedallista de la final nacional de los Juegos Intercolegiados y quien hoy suma 8 oros y 2 platas en las distintas pruebas de natación que se desarrollan en Valle de Upar. El secreto detrás del triunfo, disciplina y mucho amor al competir. Mucha disciplina, mucho entreno. Yo entreno todos los días, entonces es mucha dedicación al momento de entrar al agua y de nadar. Tifa, como le dicen sus padres y amigos cariñosamente, envió un mensaje a todos los jóvenes que como ella sueñan en grande. No, que sigan luchando por sus sueños, que tengan las metas muy claras, que tengan mucha disciplina y ante todo que tengan mucho respeto a la natación porque eso es lo más importante y que les guste también lo que hagan. Esta joven antioqueña, quien dice estar más en el agua que en su casa, agradeció al Ministerio del Deporte por su apoyo al deporte escolar en Colombia. Muchas gracias, siempre es un placer poder venir a los intercolegiados y que den estos apoyos a todos los nadadores, entonces estoy muy agradecida.